Estamos preparándonos para la fiesta más esperada por todos, la cena de fin de año, 31 de diciembre del 2013. Despide el fin de año como te mereces, cena más cotillón y barra libre de bebidas a solo 50 euros. Habrán muchas orquestas musicales, orquesta la fama y grupo éxito. En calle Calabria, 171 Metro Rocafort, Centro de Barcelona, Organiza, Son Latino y El Palau.